Oh, but my heart is in Havana There's something for his manners Havana, oh no Vino a buscarme y ahí lo supe Mi clarazo aquí dijo Son tantas las que yo tuve ¿Qué más puedo hacer? Todavía recuerdo lo que le dije a aquella mañana Es la primera que quiero como la vara Mami, qué boda Oh, na, na ¿Tan bañeadas o andar sola? Oh, na, na Pero que fácil me descontrolo Oh, na, na Tú me quema vuelves y me rola Me rola Ay, ay, yeah Vamos pa'l mambo, suename el tambor Pa' que te recuerde de la margona Di, 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 di Mami, que hola, oh, na, na, está acompañada o andas sola. Mami, que hola, oh, na, na, está acompañada o andas sola. Mami, que hola, oh, na, está acompañada o andas sola. Mami, que hola, oh, na, está acompañada o andas sola. Mami, que hola, oh, na, está acompañada o andas sola.